Uy no, ¿y eso qué? ¿Por qué ahora los ojos se le ve raro? ¿Te gusta la carne humana? Sí, 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 me gusta la carne humana Hoy vamos a volver a jugar a Stark y Juan, o mejor dicho, Skar y Juan Si tienes miedo, te aconsejo que no veas este vídeo Tengo un poco de miedo, son las 3 y 33 de la mañana Bueno, por cierto, tengo cero dinero, ¿esto qué es? Bueno, la comida sigue siendo la misma, ¿vale? Baño lo mismo, vamos a ducharlo porque está apestando a mono el Juan Buena ducha, ¿eh, colega? La habitación, podemos dormir Uy, cómo duerme, mira ahora los dientes, se le sale de la boca Madre mía, qué miedo Juan, no quiero saber nada Aquí tenemos juego y tenemos dos juegos nuevos Vamos a probar Juan Sniper Uy, me llaman el crack de los cracks Uy, pa, ¿esto qué es? Madre mía Uy, no, pero si le acabo rompiendo la boca Dios, en el cuello, tú Soy un crack del sniper Vámonos Toma, lo podéis poner en los comentarios, ¿eh? Chupita, de verdad, eres muy bueno con el sniper, ¿eh? De verdad que no he visto a nadie que mate tanto Juanes como tú Mira, toma, en el cuello Eh, no muere, ¿eh? Este Juan tiene más vida de lo normal, ¿eh? Vale, ahí le damos Eh, ¿eso qué, eso qué? ¿Le doy a eso? Juan Ay, mira, me salió una cosa aquí Si le doy a usar, ¿qué pasa? Eh, bomba Ya me mató Juan Vamos a jugar ahora los cartos Uy, epa, epa, epa Mira qué bueno soy, mira qué bueno soy Mira, mira Eh, ey Esto es como Mario Lo voy a usar Ah, vale, vale, vale Ya sé cómo es Ay, no, no, no No, 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 no Eh, se me voy a jugar ¿Qué le pasa a este juego? Toma Lanzo el pan Lanzo el pan Eh, primer No, me ganó ese Qué suerte Ah, no, no ha ganado No ha ganado Sigo en primera Sigo en primera Coño, pero este tío tiene nitro, ¿eh, tú? Vamos, vamos, vamos Que estoy en primera posición Uh, uh Vámonos Vale, si derrapo y hago triste Creo que corre más el coque Eh, eh, usa, 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 usa Bueno, esto lo uso en la recta final No, lo uso ya Lo voy a usar ya Lo uso ya, lo uso ya Lo uso ya Oh, no, tío El plátano Vale, tiro uno ya Tiro uno ya No, 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 no Aquí se está volviendo loco Aquí se está volviendo loco Eh, ¿qué se está volviendo loco aquí? Eh, ¿qué se está volviendo loco? Toma Vamos, vamos, vamos Te adelanto Me quedo en primera Me quedo en primera No, no El plátano No, 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 no Toma Ven primera Aquí en primera No, se me... Segundo lugar Segundo lugar No Llegó la hora de la verdad Dejemos de juego Y vamos a desbloquear Los secretos prohibidos De Tarqui Juan Uh, qué miedo tengo Pero necesitamos dinero Porque necesitamos Comprar Seis ratas Seis cucarachas Y vaso de leche Para desbloquear Una comida secreta No tengo nada de comida Vamos a comprar Una Dos Y seis Ratas Ahora seis cucarachas Como estáis viendo Tenemos aquí Rata Cucarachas Si el truco Funciona Con las seis leches Debería desbloquearse Aquí una comida Secreta Y prohibida Y llegó la hora La verdad Aprieto Y debería de aparecer La comida secreta Vamos a ver Qué comida es Una Dos Y tres ¿Hizo qué? Apareció Una fresa Muy extraña Y si le damos Esa fresa A Juan ¿Qué pasará? Deja tu like Suscríbete si eres nuevo Y le damos la comida secreta No sé si dársela Porque tengo un poco De miedo Venga vamos a dársela Se la comió Y este sonido Extraño Y la cara de Juan ¿Por qué ahora Los ojos se le ve raro? ¿Le está cambiando de color? ¡Oh no! Se me cerró la aplicación Pero bueno ¿Qué cosa más extraña? Se me cerró la aplicación Chicos Vamos a volver a entrar Madre mía Qué raro esto La comida desapareció ¿Cómo va a desaparecer la comida? Oye pero si yo tenía seis ratas Seis ratas Seis cucarachas Y seis de leche ¿Era no? Sí, sí Bueno y la comida secreta Desapareció Pero tranquilo Tenemos otro truco Otra comida secreta para Juan Vamos a desbloquearla Esa comida Y se la damos a Juan Lo que ocurre es que podemos pedirle Tres Bueno pedirle tres secretos O hablarle Hacerle tres preguntas ¿Vale? Puede ser secreto O puede ser pregunta Para desbloquear esto necesitamos Espera un momento que lo miro aquí Seis sandwich Seis pescado Y seis de leche Como estáis viendo Todo va de seis en seis Y seis Es que no quiero decirlo más veces Coño por si acaso Que ocurran cosas Aterradoras Creo que con esto ya me da A ver Tengo que comprar seis sandwich ¿Vale? Uno Dos ¿Qué más tenía que comprar? Pescado Seis de pescado Una Y ahora seis de leche Y se supone que se desbloquea O sea la comida secreta Para poder hablar con Juan Solo le podemos hacer Tres preguntas ¿Vale? Compramos Y desbloqueamos Y apareció ¿Esto qué? Madre mía ¿Qué apareció? ¿Qué? Eh Bueno Lo compramos Una vez que lo compremos Se supone que podemos hablarle Y hacerle tres preguntas ¿Qué pregunta? ¿Qué peta? No sé Vamos a comprarlo Le damos de comer Esto Para poder hablar con Juan Bueno vamos a ver si habla Espera un momento Hola Juan ¿Cómo estás? Juan ¿Cómo estás? ¿Hola? ¿Sí? Sí Bueno Por lo que vemos Contesta lo que yo digo Y aún no ha funcionado El truco El truco está Cuando le damos de comer En tres Dos Uno ¿Estáis preparados? Yo no mucho Lo tengo aquí en la boca Le doy de comer Esto ¿Sí o no? Sí Tuvete a dárselo Bueno A partir de aquí Ya Juan No sé qué pasará Se lo comió Y nos quedemos sin comida Ahora le tenemos que hacer Tres preguntas ¿Qué tres preguntas le hago? A ver Le voy a preguntar Si le gusta la carne humana Porque es un gato Le vamos a preguntar Si es buena gente Y le vamos a hacer otra pregunta De si quiere hacer Nuestro amigo Hola Juan ¿Te gusta la carne humana? Sí, sí Me gusta la carne humana Lo más que te gusta Es el corazón Es así Es el corazón Bueno Lo acabo de poner En silencio Le gusta la carne humana Y aparte de eso El corazón Ahora mismo estoy así Temblando Tengo mucho miedo Madre mía ¿Qué pregunta le hago ahora? ¿Y si quiere ser nuestro amigo? Bueno ¿Y si se hace amigo mío? ¿Y me come el corazón? ¿Qué, qué, qué amigo? Ni que nada Yo no quiero amigos de estos Así que a lo mejor estoy durmiendo Y me levanto Y bueno Que me levanto Si me come el corazón No me levanto Me voy al cielo Lo bueno es que conoceré a Dios Esta noche no lo vemos Hola Juan ¿Quieres ser mi amigo? No me gustas tener a mí El niño como que me sos el corazón Y ahora sos el hombre El corazón de María Madre mía chicos ¿Habéis visto lo que dejo? Si quiere comer el corazón de María La tercera pregunta que le digo ¿Te quieres comer el corazón de María? ¿O quiere que te presente a María? ¿Qué, qué, qué puedo decirle? ¿Qué, qué, qué, qué quiere que haga? Bueno Le pregunto eso ¿No? Le digo ¿Te gustaría comerte el corazón de Tarky María? ¿Quieres que te la busque Y te la presente Tarky Juan? Me encantaría devorar el corazón de María Si se la necesita Y me la trae Te pego Hola amiga Bueno, bueno Estoy hablando con un videojuego Y me está contestando Chupita está un poco loco Madre mía Esto no me lo esperaba yo Esto no me lo esperaba yo Quiere conocer a Tarky María Para devorarle el corazón Bueno, ¿y cómo hago yo esto? Bueno, tendré que meterme en la deep web En lo más oscuro de internet Para encontrar este truco De presentarle a Tarky María A Tarky Juan Podré lograrlo Vamos con el siguiente truco Que ya es el finitivo Y el que si pasa algo A mí me da un infarto hoy Vamos a intentar conseguir Ahora Dos pociones Verde Porque se supone que tenemos que matarlo Y cuando se ponga roja Lo que es la habitación entera Ahí podemos hacer el siguiente truco Así que venga Vamos a ver publicidad Yo Tú no Vale chicos Aquí ya tengo ya El veneno matador Y también tenemos El paracetamol Bueno Este lo usaremos Para el siguiente truco ¿Vale? Pero ahora tenemos que coger Y matar a Tom Bueno a Tom no A Tarky Juan Perdona A dos veces ¿Vale? Vamos a matarlo Le damos Y Juan Adiós Bueno 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 Las piernas Bueno Las piernas O sea ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago para que se convierta roja? Porque ahora sí parece un demonio Claro Pero si yo le doy esto Se le quita el modo demonio Tendría que matarlo de nuevo ¿Verdad? Bueno Vamos a matar a Juan De nuevo Juan por favor Ponte todo rojo Si no el truco no funciona Vamos Le damos Adiós Juan Nos vemos Bueno Bueno Desapareció Adiós Cerramos y abrimos Y vamos a ver qué pasa Y está rojo Vale A partir de aquí Se puede hacer el truco El truco es Tenemos que comprar ahora 20 ratas Con el valor de 66 monedas Que si la dividimos Nos sale 300 No 33 3 Para desbloquear la poción 666 Vale Ese es el truco Vamos a ver si es verdad 666 Como estáis viendo 666 Dividido En 20 Le damos igual Y nos sale 333 ¿Qué significa eso? Que a las 3 33 Ocurre algo perturbador Si compramos 20 ratas Solo este truco Funciona Si tenemos aquí de arriba 66 6 monedas O sea 666 monedas Tenemos que comprar ahora 20 ratas Para que el dinero Se quede en cero Una vez que tengamos 20 ratas Se desbloqueará Una poción De valor De 66 O sea Vamos a comprar las 20 ratas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Un montón Las compramos Nos sobra 6 Ay Qué casualidad Que nos sobran 6 Nos sobran 6 Bueno Tenemos 20 ratas Que es 33 Bueno Bueno Y la X Un 3 O sea Ya el truco Ya creo que va a funcionar El truco va a funcionar Bueno Vamos a ver la tienda No Aquí no aparece nada ¿Por qué no aparece nada? Tendré que gastarme Dos monedas más Dos cucarachas Espera un momento Voy a ver si el truco es así A ver 20 ratas Y cuando te quedan 6 monedas Y cuando te quedan 6 monedas Te compras 2 cucarachas Que hace un total De 3, 3, 3 ¡Uaaaaaay! ¿Lo estáis pillando? O sea Tenemos 3, 3, 3 ¿Verdad? Aquí Y compremos con 6 Con 666 monedas Y si ahora compramos Otra vez 3, 3 Si compramos 2 cucarachas Sale El objeto secreto Vamos ahí Una ¿Estáis preparados? Dos Tres Bueno Ahí salió La poción De 666 monedas Ahí la estáis viendo chicos Y ahora Se la tenemos que dar Bueno no Se la tenemos que dar no A ver Espera un momento Comprar una poción De esa Una poción roja Y un vaso de leche ¿Cómo es para activar esto? Vamos a ver Vamos a leer Dice Cuando le des El vaso de leche Tienes que tener en el inventario La poción Con valor de 6, 6, 6, 6 Y una poción roja Y un vaso de leche Vamos a ver si tenemos Tenemos la poción roja Ratas Las dos cucarachas La poción Del 6, 6, 6, 6 Que es la misma Que la Que la verde Que, que, que Pero bueno Esta tiene un valor Del 6, 6, 6, 6 No sé por qué Tenemos el vaso de leche Un vaso de leche Vale Chicos ¿Estáis preparados? Sí chupita por favor Quiero ver tu magia Magia Mi magia no La magia de tal que Juan Chicos Cuenten alrededor de tres segundos Uno Dos Y Que pasará Que pasará Chupita Que pasa Que pasa Yo tengo miedo Le doy Le doy Le doy La leche Tengo miedo Y Pum ¿Qué coño es esto? No quiero saber más nada de esta aplicación Por favor Deja tu like Y suscríbete si quieres más videos como estos Adiós Sean todos bienvenidos Al canal del terror Donde vivirás temor Y situaciones misteriosas Es en invocaciones Considerado el mejor cuidado Si eres sensible Que hay cosas peligrosas Si chupita Ser rituales Mejor que estés atento Cuando aparecen demonios